Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el team principal de Scudry Ferrari, o sea, Mattia Binotto, porque Mattia Binotto explica cómo aprendió a ser un líder desde la época de Michael Schumacher. Y bueno, como sabemos, el actual team principal del equipo con cuartel general domicilio de Maranello ya estaba presente en el conjunto rojo durante la época dorada del famoso Kaiser, de quien asegura haber aprendido importante lección. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Mattia Binotto es obviamente un hombre de la casa de Scudry Ferrari. Como sabemos, Scudry Ferrari confió en él para hacerse cargo como team principal desde la temporada 1019, aprovechando precisamente toda la experiencia que había conseguido en otros años para tratar de volver a poner en pista un monoplaza ganador, algo que luego de dos temporadas bastante complicadas como las que fueron 2020-2021, finalmente consiguió este año. Bueno, con la llegada de la nueva reglamentación, su coche, el monoplaza F175, resulta ser la referente absoluta a la parrilla. Este coche no solamente demostró ser rápido, sino también fiable, a diferencia, por ejemplo, del del equipo austriaco Red Bull Racing. Así, el piloto Monegasco, Charles Leclerc, es el líder del campeonato, luego de ganar la reciente competencia de Bahrein y Australia, y estuvo a punto de hacerlo en el reciente Gran Premio Arabia Saudí. Todo un dominio que se refleja en la clasificación de pilotos que tiene 71 puntos de 78 posibles. De esta manera, Ferrari está ante una nueva oportunidad de alcanzar el campeonato, algo que el Fineski Mi-Reikkonen logró por última vez para la marca del cabalino rampante desde la temporada 2007. De momento, no existe ninguna fisura en el automóvil que haga pensar en un descalabro del futuro, como tampoco lo hay en el liderato del mismísimo Binotto, tanto técnicamente como la gestión para este año, porque hasta el momento está sabiendo lidiar también con las ambiciones del español Carlos Sainz Jr., de quien se espera que esté en la batalla por grandes objetivos una vez que encuentra sensaciones en el mismísimo Monoplaza. Bueno, según el ingeniero italiano, sus dotes de líder para este año vienen aprendidas directamente desde el alemán Michael Schumacher, la gran leyenda de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1. Minotto entró en la Fórmula 1 con el equipo domiciliario de Maranello en la temporada 1995 en el departamento de motores y posteriormente vivió la época dorada del equipo junto al Kaiser, Jan Todt, quien fue presidente de la Fiesta el año anterior, y Ross Fraun, el actual director técnico de la Fórmula 1, entre otros entre los años 1996 y 1995, o sea, 1996 y 2004, cuando el Kaiser, o Chumi como quieran decirle, consiguió sus cinco campeonatos mundiales con el conjunto rojo a partir del año 1000. Así lo confirmó en declaraciones para el diario alemán Weil, y esto fue lo que él dijo remarcando la labor de Faro de Michael Schumacher que siempre lo ha remarcado en su etapa en Scuderia Ferrari. Fue una época fantástica, estoy orgulloso de haber formado parte de ella y no solo aprendí mucho de Michael, también de él la mentalidad y la capacidad de ser un líder, nunca lo olvidaré. Bueno, y con esto terminó acerca del proyecto actual de la marca con cuarta el general domiciliario de Maranello. Un gran proyecto como este lleva años, ha sido un largo viaje y aún continúa. Todavía hay mucho que hacer y mejorar, queremos recuperar esa cultura de Ferrari en el equipo, eso es lo que nos define, somos los únicos que siempre hemos estado en la Fórmula 1 y el equipo más exitoso de la historia. Eso es lo que queremos representar y lo que tenemos por nuestro lema es Cere Ferrari. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.